La verdad que es espectacular, me siento muy a gusto. Yo soy de la provincia de Nauquén, pero la Patagonia ha sido mi desarrollo gastronómico, así que fue bastante lindo y relativamente sencillo poder coordinar con todos los grandes amigos cocineros de las distintas provincias para poder estar acá en Buenos Aires en esta cocina de FEGRA para el ente Patagonia y tesoros por descubrir. Desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, contanos. A ver, La Pampa es una provincia que, digamos, cada provincia trajo su esencia. La Pampa trajo en sí la carne como eje, fue un gran, gran evento. La verdad que los hermanos del Fiore hicieron un muy lindo trabajo. Río Negro, a través de Juli Caruso, trajo la esencia de productos muy diferentes, como puede ser la cebolla, gran productor de cebolla, Río Negro y la trucha. Dentro de la mano de una cocinera de la talla de Juli, Neuquén, con Mauri Cowley, con los quesos, con las yírgolas, con todos los productos que esta provincia, nuestra provincia nos da. Chubut, de la mano de Pablo Soto, con la trucha del lago Mustard, con la centolla, con el ajo negro. Él habló de Sarmiento, ese lugar, ese vergel que tiene la provincia. Santa Cruz, de la mano de Ale Repeto, con el guanaco, con la jarilla, también con esa sensibilidad que tiene Ale para cocinar desde su restaurante Calafate. Y Jorge Monópolis, de Tierra del Fuego, que nos trajo todos los frutos de mar que nos da el estrecho, desde la merluza negra, desde la centolla. Y la verdad que es súper interesante. Cada cocinero con su estilo, cada cocinero con su sensibilidad y cada cocinero con su relación con los productores. Y en el caso de Mauri por Neuquén, productor y cocinero en la misma persona, que es algo muy interesante porque, de alguna forma, nosotros entendemos mucho a través de Mauri la esencia del productor. ¿Qué queda después de tres jornadas como las que hemos vivido? A ver, yo creo que esto es enseñanza, esto es compartir, esto es seguir mostrando esta Patagonia tan linda que nos convoca, esta Patagonia tan extensa, tan compleja, pero que cada vez, a medida que se va relacionando, trabajando en equipo entre los cocineros, los productores, las provincias, nos hace cada vez más fácil y más lindo hacer esto. Sentís que el turista, pregunta repetida, claro, pero sentís que el turista cuando llega a una u otra provincia, una de las partes más importantes, uno de los pies más importantes, no es solo lo geográfico, el destino, la cultura, la historia, sino también la gastronomía. No, 100%, la gastronomía es parte clave de las vacaciones. La gente, hoy tenemos destinos en la Patagonia donde hay gente, no hablo de todos, pero gente que saca una fecha a un hotel entendiendo las reservas en un par de restaurantes. Estoy hablando de un turismo gastronómico. Y después me voy al otro, me voy a hablar todos cuando nos vamos de vacaciones, al destino que vamos, lo primero que hacemos es, ¿dónde vamos a comer? Y no porque sea complejo, porque sea caro o porque sea exclusivo. Che, ¿dónde hacen la mejor hamburguesa acá? ¿Dónde hacen el mejor tostado? ¿Dónde se come una buena trucha, un buen langostino? Entonces, la gastronomía es clave. ¡Gracias!